Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidar Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Just take the girl, just take the girl Oh, 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 oh Ah, I want to grow Keep on it Oh, oh, oh Oh, oh, oh In Ancapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Aca, 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 bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 aca Take me to 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 aca To aca Cause I want to be near Aca I lost I was Recuerdas mi amor, de todos los sabores, pecesitos de colores y de todas las pasiones Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá,�을 Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá,rac Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to a Cabulco Take me to a Cabulco Take me to a Cabulco Take me to a Cagues Porque la vida sabe mejor Take me to a Cabulco Take me to a Culus Esa es la verdad Es Lowe's 5, baby Es Worldwide Recuerdas mi amor De todos los sabores Pecesitos de colores Y de todas las pasiones Podemos revivir La magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte De la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Recuérdame, recuérdame esta noche